Una de las curiosidades más notables de los rinocerontes es su distintivo cuerno. Estas estructuras de queratina, que crecen en la parte superior de sus cabezas, pueden alcanzar longitudes impresionantes. Aunque popularmente se cree que los rinocerontes usan sus cuernos para la defensa, también desempeñan un papel importante en rituales de apareamiento y en la comunicación entre individuos.